hola amigos cómo están cómo les va qué gusto poder saludarlos y como siempre agradecerles que nos sigan a través de la vida color de Harley hoy les quiero hablar de esto de la Harley Davidson Blue Edition esta no es una moto es una moto que fue creada que fue diseñada en el año 2018 y hasta el día de hoy sigue siendo considerada como la moto más cara del mundo cuál es el origen de esto bueno es una alianza una sociedad yo diría un capricho entre Harley Davidson y la famosa joyería suiza de lujo por supuesto llamada Baccarat ellos se juntaron y dijeron bueno cada uno va a aportar lo suyo lo que más saben Harley Davidson la motorización todo lo que tiene que ver con la tecnología de la ciclística y la joyería Baccarat con la joya dos diamantes y el oro para ello convocaron a un diseñador también suizo de la ciudad de St. Gallen que se llama Bundnerbike y bueno le dijeron esto es lo que queremos que hagas tenemos el cuadro de una Softail Slim ese y sobre esto echa a volar tu imaginación bueno el resultado de esta alianza de Harley con Baccarat y la creatividad de Bundnerbike terminaron en una moto que cuesta al día de hoy unos dos millones de dólares un millón y medio de euros más o menos es una one off es decir una sola moto se hizo de esta no sé si la vamos a ver en la calle o no sé si circula por la calle de Suiza pero es una moto de colección sobre la cual quiero contarle algunos otros detalles detalles y 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 dos cajas puertas en una segunda caja de vidrio blindado que está retroiluminada introdujeron un costoso anillo de diamantes luego el freno el embriague las válvulas del acelerador fueron enchapadas en oro la el asiento de cuero original de la moto obviamente fue removido rediseñado y cosido por artesanales expertos de suiza las llantas también fueron diseñadas de manera exclusiva para esta Harley Davidson blue editor la moto asume un tono intenso iris discente dice los fabricantes gracias a una técnica que demandó 6 capas de pintura tiene luces de led que iluminan su silueta y magnifican su estética con todo debidamente ubicado y cotejado por expertos el resultado final de esta blue edition es una perfecta combinación dice el comunicado de la fábrica ojo entre el frenesí de una motocicleta y la precisión de un relojero bueno amigos como dicen por ahí con plata se compran huevos por eso queríamos dejarle algunos minutos y comentarles acerca de esta hermosa blue edition la Harley Davidson blue edition buckler una moto hermosa una moto de colección y una moto de 2 millones de dólares abrazo fuerte que te envíen que te envíen que te envíen las 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!